¡Feliz día, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4189 para este jueves 7 de abril. Supervisan nuestro sorteo delegadas del Grupo Empresarial en línea de SEA Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan ya las baloteras apostadores. ¡Mucha suerte! Agradecemos a nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. En Pagatodo puedes aportar, apostar y ganar. Y muy atentos, Dorado Mañana. Su número es 1769. 1769. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerde, el chance legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo para todo. ¡Feliz día!